103-1, un placer que nos acompañen ahí también. Lo va sacando Lava, roba la pelota, encaro Pedri, viene Pedri, apuntó, mete al centro, sacado, amilitado, mete Kroos, va el verde, Carvajal, mete el largo, la salida para el Madrid, ataca ahora el gran Kroos, una pelota bárbara. Va el inicio, es habilitado, qué pelota de Kroos, inicio para el primero, tapó el arquero Benzema, gol, 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 del Madrid, del Madrid, del Real Madrid, cuando no, cuando no Karim Benzema, señoras y señores, grande, grande, Kroos, grande, Kroos, grande, Benzema, y adentro. El Balón de Oro, el futuro Balón de Oro, a los 12 minutos, dice que el Madrid le gana al Barça por 1-0. Tal cual lo había insinuado Real Madrid. Había un plan, presionar a los mediocampistas, recuperarla y salir rápido. No hay refuerzo, sobre la marca de Kroos, y ya empieza a picar Vinicius. Sergi Roberto, imantado por el balón, pierde la referencia. Vinicius le saca un campo a todos. Trestegen no achica más allá de ese sector del área chica, da rebote, y todos mirando contra el arco. Pero Benzema define, no pudo, Trestegen que se quedó en la línea del área chica, sacar ventaja del último toque de Vinicius que había salido largo. Pero Kroos la empezó, la cobertura de Barcelona fue con un imán sobre la pelota, no cubrió espacios, del resto se encargaron Vinicius y el Balón de Oro. KB9, Karim Benzema. Ganaba la pelota Benzema, Carvajal desde el suelo, la mete larga, pasó, va Vinicius habilitado, viene Vinicius, le salió un paso a Carvajal para Vinicius, va Vinicius en cada abierto, espera, Mendy, Vinicius se encaró. La pisa, Chomeny, abrió hacia la izquierda, viene para Mendy, busca al centro, de frente Valverde, sí, Valverde, ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Pajarito, de Pajarito Valverde, golazo de frente al arco y a cobrar, aparece el gran talento uruguayo, señoras y señores, lo gana el Madrid. Minuto 35 de este primer tiempo, Real Madrid 2, Barcelona 0, Pajarito, cuando no Pajarito, cuando no Pajarito, sí, señoras y señores, qué crack, qué fenómeno, qué jugada, qué gol, gana el Madrid por 2 a 0. ¿Dónde arranca esto? Benzema la cuida, Carvajal evita el saque de costado y Vinicius, Vinicius está solo, aguanta, espera, 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 tiene a Chomeny. ¿Podía haber rematado? Sí, de zurda, pero ¿para qué? Mendy, ¿podía haber tirado centro? Sí, pero ¿para qué? Sí, sí hay un compañero mejor ubicado. Cada uno hizo lo que tenía que hacer, cada uno hizo lo que pide la jugada y la definición de Valverde es clínica. ¿Para qué pegarle fuerte? Le apunta con el borde interno del pie derecho, rasante, velocidad imposible, precisión inmejorable, de una pelota recuperada el Madrid. Se pone 2 a 0, pinta para Habano de Carleto esta tarde, y eso que el Barcelona se había acomodado bastante bien, pero el Madrid estornuda y hace un gol. Y si te equivocás, con el Madrid sacás del medio, no importa quién esté del otro lado. Y no me escasó en la idea que los goles lo hagan Benzema y Valverde, de los mejores sin duda, siempre el Real Madrid, siempre, siempre, siempre. La jugada que armaron, porque Vinicius estaba solo y se tomó el tiempo, esperó. Valverde está buena, viene de Jong, puede estar con algún gol más arriba, pero, córner muy bueno para el Barça para descontar a poco del final, minuto 38. Para que tengamos un final electrizante, lo hace Perlán Torres, viene para Frenkie de Jong. Y no deja en el medio para Gabi, la perdió de vista, va Jordi Alba, el córner que tiraron, por Dios. Un espanto, viene Gabi, le queda la pelota en su pata y aceleró. Vanzu para afuera, buena acción, la marca militar, mete al centro, le mandó Kitako, está, Ferran, gol, 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 gol. El Barça, del Barça, del Barcelona, señoras y señores, le decía, lo gana el Madrid a cero, pero sí descuenta el Barça. Se nos viene otro partido, señoras y señores, minuto 38, descontando Ferran Torres. Ahora lo gana el Madrid, pero lo gana 2 a 1, qué final, se nos viene. Qué jugada de Ansu Fati. Fíjense, este cambio de ritmo sobre Valverde, no estaba Carvajal porque había peleado la pelota en otra zona. Intenta el taco Lewandowski y por detrás de Mendy, Ferran Torres. Todavía ha empezado con una muy buena presión de Gabi en el duelo individual contra Carvajal. Ahí, Barcelona pudo poner a Ansu Fati, mano a mano. Todavía no es la mejor versión de Ansu Fati, pero desequilibra. Jugador que va a los bifes, gambetea, te encárate, apunta. Y fue lo que hizo en la acción del gol de Ferran Torres. Bienvenido, ¿no? Para agregarle incertidumbre al partido. A pensar, va Valverde, lo deja para Rodrigo. Rodrigo contra García, pide falta, pide penal, arriba dice el árbitro. Caía Rodrigo, pide penal de García. Y viene Jordi Alba, corre el Barça ahora. Y viene Jordi Alba, Sergio Roberto. Esto no termina todavía, por suerte, qué final. Creo que lo pisó. Al árbitro le están marcando Ando en el bar. Bueno, vamos a ver si es así, habrá penal para el Madrid. Para mí García llegó tarde, ¿eh? Sí. Para mí García llegó tarde en el cruce contra Rodrigo. Lo terminó tomando bajo, ver penal, me parece. Y le calma el árbitro. Sí, penal lo pisó. Sí, penal, penal. Sí, penal. Estamos muy bien ubicados. Y lo vi. Señores, señores, habrá penal. Habrá penal para el Real Madrid, minutos 44. Y además el árbitro no hizo la clásica seña de siga, siga. Lo vi. Como que él está... El tema es la posición. Yo creo que el pie de Cundelo habilita, pero es también para geometría. Va a verlo. El penal es clarísimo. El tema es la posición de Rodrigo. Porque el árbitro no es que dice yo vi, siga, siga. Diciendo, no vi nada. De última, el bar me dice. Esa imagen es lapidaria. Y si la puedo ver es porque no había offside, ¿no? Está claro. Claro, exactamente. Porque es una jugada factual esa fue una juego. Bueno, habrá penal para el Madrid, señores y señores. Ahí lo agarró. Pero no se está revisando si hay o no hay fuera de juego previa, ¿eh? Nada más se está revisando hasta ahora. No, no, están mostrando la falta. Además, esa es la jugada que tiene que interpretar el árbitro. El fuera de juego no, es factual. Es offside o no y no... Eso evidentemente le dijeron... Que no había fuera de juego. No había fuera de juego. Penal. Penal, señores y señores. Penal para el Madrid. Hay penal para el Madrid. Se lo llevó puesto García. A Rodrigo habrá penal. Le va a pegar Rodrigo. Un desenlace espectacular del Superclásico Mundial por directo después. Le va a pegar Rodrigo. Contra Ter Stegen. Mirá Valverde la jugada que hace, madre mía. Una cosa de locos. Se frena justo Rodrigo. Porque le da la opción de pase. Evita superponerse. Y acá no hay duda. Lo pisa Erick García. Bueno, no está Benzema. ¿4 minutos? ¿Rodrigo? Bueno, irá Rodrigo. Sí, señor. Acomoda la pelota. Va Rodrigo. Iremos hasta el minuto 49. 4 más agregado el árbitro. Rodrigo contra Ter Stegen. Que le quiere parar el penal para seguir con Vidal Barça. Irá Rodrigo. Se mueve el arquero. Va Rodrigo. Rodrigo. ¡Gol! 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 ¡Gol del Madrid! ¡Del Madrid! ¡Del Madrid! Lo hace Rodrigo de penal. 46 minutos de este segundo tiempo. Partidazo inolvidable. Uno más. De tantos por DirecTV Sports. El Superclásico Mundial lo hace Rodrigo de penal. Lo gana Madrid. Rebar y tres. Por su mano uno. ¡Rodrigo! ¡Gol! ¡Gol del Madrid! Este es un penal bien pateado. Porque a veces cuando el arquero va al otro lado. Está fuera del juego. ¿Está adelantado? No. Está habilitado Rodrigo. Y viene el penal de Rick García. A veces decimos que un penal está bien pateado porque el arquero va al otro lado. Acá Ter Stegen va al lugar. Y le pega muy bien Rodrigo. Fuerte y preciso. Y aunque adivine Ter Stegen, esa pelota vienta dentro del arco. Creo que por lo menos dos goles arriba del Madrid estuvo. Más allá del arrebato de Barcelona y el ingreso de Ansu Fati. Así que un poco de lógica a lo que fue este partidazo el 3 a 1. Allí la mete en larga. Habrá señalos y señalos. El saque de arco se va a terminar. Gran victoria del Madrid 3 a 1. Y pensar que el Barça, aún jugando un partido flojo, casi lo empata. Y tuvo la chance de Ansu Fati, que fue la que provoca el cambio. Ancelote dice Rüdiger. Para marcarlo Ansu Fati. La va a sacar Luling. Se va a terminar el partido. 47 y medio. Iremos hasta el 94. Así es. La va sacando Luling. Yo creo, Pablo, que con la jugada que desemboca en el penal, Valverde tranquilamente es candidato a la figura de la cancha. Era un rendimiento muy parejo y muy bueno de todo el Madrid. Quizás este último tramo, sin Benzema, sin Modric. Con Barcelona manejando más la pelota. Lo de Valverde puede superar por un puntito, medio puntito al resto. También la figura Federico Valverde. La hacía Militado. Ya venimos con fondo total. Nos acompaña un ratito en Loquero. Juan Pablo, ¿y? ¿Se queda un ratito? Sí, ¿no? Bueno. Sí, señor. Bueno, descorre Celso y Roberto. Ya nos pegamos con fondo total. Para analizar todo lo que dejó este partido. Súper Clásico Mundial. Ganaba Kroos. Presionaba Koundé. Viene Mendy. La deja atrás. Aparece la Chomeny. Camavinga. Buscaba en su pati. Va Camavinga. Y ahora Marica busca el cuarto. Esto todavía no termina. Valverde. Chomeny. Valverde. La va corriendo a lava. La pide Lurin. Se va a terminar el partido. La saca Lurin. Va a pintar el árbitro. En el Santiago Bernabéu. Un Súper Clásico Mundial más por Directive Sport. Que ha ganado Real Madrid por 3 a 1. Lo ha ganado 3 a 1. Goles de Benzema. De Valverde. La figura del partido. De Rodrigo. Fernández con todo para meternos en un final extraordinario. Real Madrid 3. Puntero del campeonato. Barcelona 1. Semana dura para el Barça. Muy dura para el equipo de Xavi. Gran momento Real Madrid que ha hecho todo, todo, todo bien estimado. Juan Pablo Varsky. Ha sido una fiesta del fútbol. Bendecidos de haber disfrutado un partido así. En el Bernabéu repleto. Con una exhibición colectiva del Madrid en un 80% del juego. Barcelona, algunos momentos de Pedri en la primera mitad. Revolucionó el partido a Ansu Fati. Y hasta tuvo la chance del 2 a 2. Pero el Madrid merecía ganar mínimo por dos goles. Marcó un gol cuando controlaba el partido aún sin controlar la pelota. Marcó otro cuando no controlaba ni la pelota ni el partido. Con una clave inicial decisiva, influyente. Que fue hacerlo sufrir a Busquets. Con Modric, sobre todo. El 10 en la media punta le hizo la vida imposible. Y después, aprovechar los espacios. Benzema abraza a Lunin. El arquero disfruta de un momento que con Courtoisano él no habría protagonizado jamás. Pero esa clave de Modric sobre Busquets. El orden a partir de las marcas en la mitad de la cancha. Suamení, Pedri. Otro detalle importante a tener en cuenta. Cross sobre Frenkie de Jong. Y jugar al espacio. Barcelona todavía parte de la pelota. No cubre los espacios. Fue blando en ambas áreas en el primer tiempo. Y el partido terminó 2 a 0. En la segunda mitad, si había un registro que le faltaba dominar a Madrid, fue defenderse con la pelota. Y los primeros 20, 25 minutos fueron una sandunga en juego. Porque no pudo aumentar la ventaja. Con pases cortos.